que todos los candidatos tengan que solicitar seguridad pública, no es normal que los candidatos reciban amenazas, no es normal que haya habido tantos asesinatos en el proceso electoral y no es normal que los candidatos rehúyan el debate. El debate es el pan de todos los días en un sistema democrático. Quien no tiene la capacidad de debatir, menos va a tener la capacidad de gobernar.